Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, sí, ya tardes, porque ya pasa el mediodía. Lorena Ribón López, Lorena Elizabeth Ribón López. Es completo. Es la dirigente estatal del Partido Redes Sociales Progresistas en el Estado de Quintana Roo. Estamos desde Cancún, Quintana Roo, aquí en mi oficina del estudio de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Y quise hacer esta entrevista desde aquí para darle cierta solemnidad. Yo te felicito mucho, Lorena. Acaban de pasar la selección interna de los candidatos del municipio de Benito Juárez, que es donde está Cancún, de Solidaridad, que es donde está la ciudad de Playa del Carmen, de Felipe Carrillo Puerto, donde se hizo la guerra de castas, y de Otompe Blanco, que es donde está la ciudad capital del estado, Chetumal. En estos cuatro municipios tuvo elecciones internas para elegir a candidatos. Y un partido nuevo, como lo es Redes Sociales Progresistas en México, y sobre todo en Quintana Roo, pues no se antoja que pudiera haber tanta democracia en un país donde la política se maneja por viejas usanzas, por dedazos. Vamos, ya hasta los disfrazan de encuestas ahora, ¿no? Entonces, yo invité a Lorena, precisamente, aquí al despacho, para platicar muy amenamente, porque, primero que nada, repito, felicitarte por este proceso electoral. Vamos a hacerles saber a los televidentes por qué razón te felicito, porque no es una felicitación simplemente por gusto, sino porque hay un antecedente histórico, creo que es histórico, así lo llamo yo, porque hubo un árbitro electoral que fue precisamente el INE. Entonces, bueno, bienvenida, Lorena López. Lorena Ribón López. Muchas gracias, Jonathan, gracias a todo tu teleauditorio, a tus radioescuchas, bueno, a todos los que siguen este prestigioso canal Chane, una vez más me honra estar aquí. Estoy muy contenta, muy contenta, y me emociona que tú también tengas ese seguimiento y esa felicitación que, sin modestia y sin falsos rubores, acepto de muy buen agrado, porque no ha sido fácil, no ha sido fácil que la gente crea que puede existir la democracia, y que la democracia es parte de una participación. Y es que, la verdad, tan solo la palabra democracia suena como una palabra trillada y poco creíble. Precisamente porque políticamente se ha usado para engañar, para mentir, y aquí ha sido difícil que la gente crea que puede haber democracia con su participación. Y el día 21 de enero, el 21 sacamos la convocatoria, en donde ciudadanos participaron en ella, se inscribieron en los 11 municipios, bueno, un municipio estamos pendientes, pero los 11 municipios se inscribieron. Hubo municipios donde estuvieron dos, más de una persona, y esos tuvieron que ir a comerciales, tuvieron que ir a jornada comercial. Precisamente por eso, el día 20 de enero, el INE y nosotros decidimos, y bueno, apoyándonos precisamente por esta autoridad, llevar a cabo los comicios internos con su observación, con su contraloría, pero sobre todo prestándonos sus tecnologías de información y comunicación. A ver, el Instituto Nacional Electoral es el que rige las elecciones a nivel nacional, y es el Instituto Nacional Electoral el que fue el árbitro de esta selección interna de candidatos. Sí, efectivamente, el instituto... El método era muy sencillo, o sea, es decir, cualquiera podía votar. Sí. Sabemos que Red Sociales Progresistas en Quintana Roo no tiene una militancia tangible como tal. Es correcto, es correcto. Pero lograste sumar, creo que ese es tu primer logro, lograste sumar con ánimo a precandidatos que acaban de demostrar que tienen un músculo muy fuerte. Sí, si me permites, realmente, pues los ciudadanos que se sumaron no son gente conocida mía, ni amigos éramos en ese entonces, hoy gozo, y lo digo con mucho orgullo, del privilegio de su amistad. Y pues bueno, creo que son gente que verdaderamente saben que el trabajo que han llevado comunitario ha sido reconocido por la gente, por su propio contexto, y por eso se atrevieron, digámoslo así, si esa es la palabra correcta, a participar en este partido nuevo, como bien lo acabas de comentar, en esta aventura interna en la que ellos aceptaron las reglas, en donde el INE siempre se les comentó, que además el INE nos prestó las tecnologías de información y comunicación, hubo una app, digo, no se puede hacer nada de esto como partido político si no lo autoriza la autoridad, y bueno, tenemos una app que se llamaba Mi Apoyo, INE Mi Apoyo, se bajaba totalmente de la Play Store o de la App Store, y fue así como muchos votaron, y a través de nuestra página también, que se llama redessocialesprogresistas.org.mx, ahí también aparecía, como el día de hoy está apareciendo Veracruz, nosotros aparecimos, ya se puede iniciar la votación, fue en línea, se habilitaron los correos de los candidatos, los que ellos en un momento dado proporcionaron antes, para que estos correos les facilitaran a las personas que estaban participando, que ejercieran su voto. O sea, fue una jornada verdaderamente inédita, nosotros creemos que las tecnologías han llegado a la casa, han llegado a la escuela, han llegado a los comercios, pero no habían llegado a la política. Pero aquí lo más extraño de todo, y lo digo con todas las de la ley, es que no, evidentemente, no hubo una intención de controlar quién sería el candidato. Es decir, si a ti te caía mal un candidato, si él metía los votos, pues ni modo, ¿no? O sea, él quedó. Sí, yo creo que las pasiones humanas, pues se desbordan siempre en estos casos, ¿no? Al final de cuentas, siempre tenemos simpatías o tenemos antipatías, pero políticamente hablando, y en mi calidad de presidente, no se ha dado a esa situación. Simplemente, lo dije fuerte y querido, no tengo compromisos con nadie, y lo he dicho a nivel de autoridades locales. ¿Tera que eres compromiso con ciertas sesiones, no? No, ni autoridades locales. Digo, porque hay un compromiso político, obviamente. No, no es el compromiso con nadie en el tema de llegar a una negociación o tratarlos bajo la mesa, un oscurito. Esta fue una contienda verdaderamente abierta, que se vio dentro del marco que se tenía que dar, 12, 13, 14 y 15 fue la jornada comercial. De acuerdo a lo que manda el reglamento, son 48 horas después en los que se sesiona, sesiona la Comisión de Procesos Internos, y esta sesión nos va a dar la procedencia, los dictámenes de procedencia de quienes obtuvieron el triunfo. Esto es porque nosotros sabemos el total. Fueron casi 34 mil votos los que se emitieron, por eso estoy muy contenta y aprovecho... No, bastante. ...esprogresistas que se dieron a la tarea de participar en esta jornada interna de redes sociales y que créanme que esa opción que están buscando va a ser una realidad. Y es precisamente que en esta jornada nosotros vamos avanzando y la comisión nos da un número muy general. ¿No hay manera de que tú puedas, perdón que te interrumpa, de que tú puedas haber vendido una candidatura, de que tú puedas haber favorecido a un candidato? No, definitivamente no hay ninguna manera. ¿Por qué? Primero porque no va conmigo, no es congruente con mi forma. No, no, pero digo, o sea, ¿el método daba la pauta para que tú pudieras haber hecho eso? No, yo creo que... No, 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 definitivamente no va la pauta, no va conmigo, no va y digo... Lejos de la moral de Lorena Ribón, lejos de la moral. O sea, lo que yo quiero entender y que quiero que los televidentes entiendan también es si había algún método en el que tú pudieras manipular la elección. No, definitivamente no, el partido ha sido muy congruente con lo que ha ofrecido a la ciudadanía. Ah, pero ¿por qué no? ¿Por qué no se podría manipular? Nosotros hemos sido muy congruentes y en esa congruencia hemos contratado y hemos acercado y hemos determinado a través, primero que nada, de nuestras reuniones, de nuestros estatutos y el INE que también nos rige, hay una instancia que se maneja, pues bueno, de manera muy puntual, ellos lo validan, ellos lo auditan y es quien va a contabilizar los votos. Ni siquiera nosotros, ni la propia Comisión de Procesos Internos puede indagar y meterse porque eso es el INE, el único que tiene la exclusividad para poder revisar. De hecho, tenemos una cantidad de votos y esa cantidad de votos por municipio se tiene que revisar, validar que sean los ciudadanos los que efectivamente votaron y toda esa, digamos, toda esa revisión meticulosa que ya se hace. ¿Esa la hace quién, el INE o el partido? Lo hace el partido y por supuesto la valide el INE. O sea, nosotros podemos decir son 33 mil, pero el INE tiene que validar que efectivamente esos votos sean de Quintana Roo y que sea lo que se tenga que llevar a cabo. Sí, porque para que pudieran haber votado tenían que haber metido los datos de su credencia de electo. Sí, totalmente, tenía que ser Quintana Roo, su sección. Dijiste algo muy claro. O sea, ¿podía haber votado a alguien de otro estado? No, definitivamente no. Si tú te metes ahorita en la jornada de Veracruz e intentas meter tus datos, definitivamente no se puede. No se puede porque sí te valida. Oye, porque lo mencionaste, entonces sí me hizo ruido. Sí, no, no, definitivamente no se puede. O sea, tienen que validar que todos sean de Quintana Roo. O sea, no hay manera. Eso lo valida el INE directamente. Totalmente. O sea, porque hasta donde yo sé, digo porque hice el ejercicio, entré a la página del INE, quise meter los datos y todo y el INE te manda un correo electrónico. Es correcto. Y en ese correo electrónico ya tienes el método para votar. De hecho, te da tu, te da tu un código y después de que metiste el voto te da un certificado de tal forma, un certificado de votación de tal forma que tú puedes demostrar oye, yo sí emití mi voto, yo sí, por ejemplo, los precandidatos hasta el día de hoy son precandidatos, ellos tienen sus boletas. Sí, mientras no estén registrados ante el IECRO siguen siendo precandidatos. No, no, sí. Oye, otra cosa importante. Sí. Es histórico realmente que en un proceso interno haya tantos votantes. Sí. Hay tantos votos, mejor dicho, ¿no? Tantos votos. Eh, tuviste en los cuatro municipios, en cuatro municipios de los once de Quintana Roo más de treinta y tres mil votos. Más. O sea, eso no es para un partido nuevo que realmente su imagen no la conoce la gente. Si tú sales a la calle y preguntas a la gente ¿conoces el Partido Reyes Sociales Progresistas? Dicen, no, no lo conozco. Por lo menos la mayoría. Habrá alguno que otro que ya habrá escuchado, pero dice que no. Entonces, haber obtenido treinta y tres mil votos es realmente increíble, extraordinario. Y más aún, si, por ejemplo, hasta donde tengo entendido, en los municipios más grandes, como lo es Cancún y, bueno, Benito Juárez y Solidaridad, pues se elevó el número de votantes impresionantemente. O sea, con los votos que obtuvo el candidato que haya ganado en Solidaridad, con eso pueden ganar la elección. Es correcto. Estamos muy sorprendidos. Rebasaron mis expectativas. Yo todo esto lo atribuyo a los excelentes precandidatos que ahora sí que nos tuvieron en su mirada, en su radar. Yo los felicito a todos ellos, de verdad. Han sido personas muy cabales, muy congruentes. Entonces, desde Otompe Blanco hasta Benito Juárez, pues RCP se congratula con estos personajes que realmente hicieron lo posible para posicionar a redes sociales. Y hubo treinta y tres mil que creyeron en ellos, que creyeron en el partido, y ahí están los resultados. No, pues, fascinante. ¿Cuándo vas a dar a conocer a la gente quiénes ganaron? De acuerdo a lo que la misma convocatoria emitió, mañana sesiona la Comisión de Procesos Internos. Nos van a mandar oportunamente la hora para que yo también invite a los aspirantes, a los precandidatos, y pues ahí se den los resultados ya por persona y se hable de las personas que ganaron. Y el viernes en la mañana, que, bueno, tengo la intención de hacer una rueda de prensa, que, por supuesto, talizaré para ya dar el dictamen de procedencia de manera legal, de acuerdo a lo que a mí me está dando mi Comisión de Procesos Internos a nivel nacional. O sea, el viernes ya das nombres. El viernes ya tenemos nombres, el fin de semana, el sábado ya estaremos con un partido completamente integrado con sus candidatos ya, candidatos, tanto a diputaciones... ¿Cuándo sería el registro anterior? Del 2 al 7 de marzo, ya con las planillas. Lo que estamos haciendo ahorita, y que fue también un pacto de caballeros que les decíamos, porque, pues, me queda claro que tuvimos mucha votación, pero solos no podemos avanzar. Entonces, pues, bueno, ahí el pacto y ahí el compromiso de todos ellos de seguir sumando en RCP, de no hacerse un lado y de participar, por supuesto, en las planillas, aportando a sus mejores... Los que no ganaron serían invitados a formar parte de la planilla. Por supuesto. No solamente en la planilla, sino hasta en el propio comité estatal, municipal, donde ellos consideran. Son cuadros muy valiosos que de ninguna manera me gustaría que se fueran... Que se perdieran, ¿no? No, totalmente. Oye, en solidaridad sucedió un fenómeno. Uno de los candidatos o precandidatos... Digo, al interior del partido eran candidatos, aunque fuera eran precandidatos, ¿no? Uno de los precandidatos se quejó públicamente de que el otro precandidato, porque ahí habían dos, no cumplía con la residencia. Acuérdate que el documento de residencia del ayuntamiento cuando lo otorga, lo otorga de buena fe. Sí, claro. O sea, tú puedes ir con un recibo a tu nombre de hace 20 años o 5 años o 10 años y con eso puedes comprobar que eres residente y avecindado, ¿no? Por eso es de buena fe, porque no hay una investigación como tal. No te creas, sí te piden unos documentos... Pero que puedes... Ha habido muchos casos, muchos casos, sí. El documento es de buena fe. No es un documento, incluso no es un documento que jurídicamente tenga un gran valor, porque solamente es un documento que el ayuntamiento otorga de buena fe. Y bueno, César García Lagunas se quejó de que Tomás Petratán no cumplía con esa residencia. El partido dejó correr la elección. Bueno, yo no recibí ninguna queja como tal. No hubo una queja por escrito, no hubo una queja pública nada más. No, pues mira, yo realmente se hice muchas cosas. A lo que voy es... ¿Cómo vas a fusionar ese dueto? Bueno, mira, yo creo que... Porque si ganó Petratán, pues obviamente ¿cómo se va a sumar César? Si lo denostó. Y si ganó César, ¿cómo va a sumar a Petratán si él dice oye, no cumple la residencia? Sería incongruente. Bueno, yo he platicado con César que me parece un extraordinario personaje y Tomás, un chico increíble. La verdad es que yo no le apostaría a ninguno de los dos de una manera muy tendenciosa, pero sí te digo que están dispuestos a sumarse uno con otro. ¿Qué ratifica eso? ¿Cómo que no le apostarías a ninguno de los dos? No, o sea, no me iría con ninguno de los dos, quizás. No inclinarías la balanza. No inclinarías la balanza de ninguno de los dos. Sí, sí, sin volverse. Mil disculpas, mil disculpas. Sí, sí, se puede mal interpretar. Yo tengo una gran opinión de ambos. Son personajes que, además de que siempre les he agradecido que redes sociales sea para ellos un vehículo para sus anhelos políticos, me parece que ambos tienen mucha oportunidad. Yo no recibí ninguna queja como tal. Hay un procedimiento en el propio comité, en los propios estatutos lo marcan. De hecho, a todos les he comentado que en la página de redessocialesprogresistas.org.mx aparecen nuestros estatutos, nuestros principios, cualquier queja, cualquiera que todo tiene. Y no una queja formal. No hubo absolutamente nada. Inclusive si lo hubiera, pues tendría que ser el caminito. Entiendo esa parte. Mi pregunta no va en función de por qué el partido no hizo nada. Que bueno, ya lo explicaste de todas maneras, ¿no? No hubo una queja formal. Mi pregunta va en función de cómo vas a fusionar. Porque pues obviamente se generó una herida ahí, una grieta, ¿no? ¿Cómo vas a hacerle para funcionar estos dos? Bueno, yo siempre, para mí siempre ha prevalecido el diálogo. Quien no platica ahora no tengo nada que hacer con ello. No pierdo el tiempo. El diálogo para mí es importante. Se les... Pues ahora sí que la importancia de sumar en los cabildos, en las planillas, eso es fundamental. O sea, quien haya ganado tendrá que aceptar propuestas de la otra parte y por supuesto de las presidencias de cada municipio. Eso es importantísimo. porque, bueno, tenemos que la gente que en un momento dado sabe que participó en esa contienda de esos cuatro municipios y que de alguna manera participó, activó, apoyó, pues tiene también el derecho de tener por ahí el espacio, ¿no? Y este sería el mismo caso. Ya finalmente la decisión de cada uno, pues bueno, queda en ellos, ¿no? Y ahí viene mi siguiente pregunta. Porque este... La conformación de los cabildos, es decir, de la planilla que va a competir para estar en el cabildo, regularmente el partido es quien decide cómo se conforma, no el candidato a presidente municipal. ¿Esto va a suceder también en el Partido de Redes Sociales Progresistas? No, definitivamente no. O sea, me parece muy importante que para continuar con el triunfo, este triunfo tan fuerte que hemos tenido, no podemos pararlo con una decisión unilateral, vertical, de alguien que finalmente yo no conozco el Estado en toda la cuestión política y lo que ellos en un momento les pudiera abonar, definitivamente no. Lo único que se le ha dicho a los precandidatos es que sumen gente que verdaderamente les abone. No por amiguismo, por compadrasgo, que por eso se han perdido muchos partidos, por esas prácticas tan desleales a la propia militancia, pues se le han dejado fuera a muchas personas en espacios que pudieron ellos construir. Hoy no, lo único que yo así he pedido es que la intervención que tenga la estructura estatal, en este caso la Presidente, es revisar que se cumpla con la equidad, la paridad en lo transversal, el tema de indígenas, el tema de jóvenes y pues bueno, eso es nosotros lo que estamos haciendo con el jurídico que está haciendo una excelente labor, el administrativo que también, entonces es lo que estamos revisando, nada más que se cumpla y bueno, ya en el plano político que también tenemos a nuestro operador político, pues que las personas que se estén sumando verdaderamente cumplan con esa cuota digamos de votos que pudieran aportar el candidato a la candidata. No, pues muy bien, creo que quedó casi, casi claro, el partido no va a intervenir, el candidato va a tener la libertad, pero va a ser de alguna manera regulador de que esas posiciones se le otorguen a gente que realmente tiene representatividad, eso es lo que entendí. Hay algo muy importante Jonathan y quiero señalarlo, nosotros hemos hecho todo lo posible por apoyar a las personas que han levantado la mano, pero hay quienes no cumplen los requisitos o no entregan sus documentos, nosotros no podemos jugar con la autoridad, con el... Para allá y bajo. Para sí, precisamente, si las personas no han cumplido con los requisitos es precisamente por eso se declara improcedente la candidatura de Isla Mujeres. Ese es un tema también, Isla Mujeres no entregó como bien dices los documentos del precandidato. El precandidato tardaba mucho en entregar, cambiaba constantemente de coordinador de campaña, de coordinación, incluso de coordinaciones, tuvo mucho encuentro, muy confrontado, es muy confrontado con su propio equipo, se quejaron muchísimo de... ¿Cómo se llama? Isla Mujeres. Isla Mujeres. Isla Mujeres. Lázaro. Isla Mujeres. Isla Mujeres. Isla Mujeres Lázaro. Entonces, la verdad es que sí tuvo mucho... se confrontó con su propia gente. Yo en todo... Ahí sí, para que veas, me citó su equipo, creo que tuvo como tres equipos, y me pidieron que ya no querían trabajar. Yo les decía, sigan en el partido, por favor, no se vayan, vamos a apoyarle. Tenemos documentos donde le... y por supuesto los mensajes donde le insistíamos en la entrega de sus documentos, donde le pedíamos. Pues lamentablemente no cumplió en tiempo y forma y el partido tiene algo. Recupera... recogente los documentos, los recaba antes de entregárselos aline precisamente para poder revisar. Sí, tiene que revisar, gobernante. Y es cuando le hablamos de la procedencia. Entonces, él no lo entregó en tiempo y forma. Yo me reuní con él en el número de veces para casi casi rogarle llorando que pudiera... Ahora sí que... Que cumpliera con su parte, vaya. Que pudiera poner de su parte, pero lamentablemente no cumplió. Es improcedente la candidatura. Ya tenemos a una aspirante porque bueno, estamos en la... ¿Vas a ser mujer? Es mujer, es mujer. La verdad es que apenas ella se enteró que estaba el espacio y tampoco tenía yo el gusto de conocerla y pues bueno, me dice yo quiero. Ella estaba en Movimiento Ciudadano y no le... Ahora sí que hizo al revés, no le gustó el partido, tuvo problemas, te da todos los documentos, los papeles y pues tiene tres días aproximadamente que empezamos en pláticas y se llama María Novelo, María de Los Ángeles Novelo y pues una mujer muy comprometida con... No tienes nombre de telenovela. Sí, pero además es una gran persona. Sí, ¿a qué se dedica? Pues ella es una persona que ha trabajado tanto en la administración en lo particular con mucho trabajo de comunidad y sabe lo que le duele a Isla Mujeres. Y ella te contactó. Vive en la INSU. Ella me contactó, ella me contactó. Pues yo ahora sí que seguí, pues bueno, se cayó la candidatura de Isla Mujeres, me manda a la Comisión de Procesos Internos que es improcedente, pues pretendemos hablar con el aspirante, le decimos, oye, mira, pasó esto, pero bueno, estamos todavía en esas pláticas, es una persona pues que considero que puede entender y que se va a seguir sumando, eso me queda claro, ¿no? Pero el tema de que sí tenemos que entregar ya un aspirante en este momento es de urgencia, porque el partido no puede declarar de cierta esa candidatura ya para el 2 de marzo, que es cuando ya debemos tener todo listo ya con la planilla. Entonces, si ella no iría a comicios ni nada, ella se va directo ya a la candidatura. Oye, pues extraordinario, Cancún tuvo hasta donde sea más de 10 mil votos, ¿no? Tuvo casi 15 mil votos. Casi 15 mil votos, o sea, más de lo que piden para un candidato independiente. No, yo estoy feliz, feliz, gracias a Lorenzo Chilón, gracias a Carlos Balmacera, gracias a Doctor Hugo Acevedo, son tres personas muy valiosas para el municipio, de verdad, hay que tenerlos en la mira, pero se queda de un RCP, eso me queda claro, me llena de orgullo, vamos a hacer un trabajo muy importante juntos para Benito Juárez, que es el municipio que tanto queremos y por el que vamos a ir avanzando como una fuerza política importante con ellos. Pues sí, suena bonito, vienen tiempos más complicados todavía, la contienda electoral formal que empieza a partir del 19 de abril, por lo menos en Benito Juárez no pinta, bueno, y en Solidaridad no pinta que va a ser muy sencilla. No, y siempre lo hemos dicho, mira, yo lo he comentado fuerte y querido, no la tenemos fácil, bien lo han dicho, somos un partido nuevo, no teníamos militancia, no teníamos una estructura, hoy por hoy la hemos estado construyendo, 33 mil votos nos avalan y es importante que los que aspiran sepan que en esta constitucional solos no podemos. O sea, de los tres grandes caballeros que trabajaron en Benito Juárez por estos votos, pues tenemos que seguir unidos porque esos 15 mil votos, pues aparte de que podemos triplicarlos y garantizar un triunfo, pues tenemos que hacerlo en conjunto. El partido está más que comprometido con ello y sobre todo pues para que este trabajo sea un trabajo que beneficie a todos los compañeros del partido. Bueno, se antoja una labor muy titánica. Por lo pronto ya tuviste tu primer triunfo. Digo, tener más de 30 mil votos en una contienda interna, pero además solo cuatro municipios, pues habla de que realmente tienes candidatos, digo, posibles candidatos, con mucha fuerza, con mucha fuerza electoral, que es lo que cuenta. Y déjame decirte que por ejemplo en el caso de Otompe Blanco, los dos precandidatos se abocaron a ir a visitar a sus, ahora sí que es a sus militantes o a los simpatizantes a las casas. En Cancún Channel se escucha muy bajo. Sí, y es este. Perdón, estamos teniendo algunos problemillas, pero se escucha bien. Bueno, vamos a continuar, ya casi terminamos la entrevista. Gracias, Jackie. Y nos están avisando que hay algunos problemas de audio en Cancún Channel, pero bueno, vamos a terminar la entrevista. Ya sí, ya casi terminamos, de hecho. Ya casi terminamos. Perdón, Lorena. No, yo te comentaba que algunos precandidatos se integraron, se organizaron con su equipo para ir a las casas de los simpatizantes y militantes porque recuerda que tuvieron precampaña. Ellos tuvieron 12 días de precampaña y no descansaron, no descansaban. No hubo tanto uso de utilitarios, de propaganda, pues porque también somos un partido con pocos recursos, pero los precandidatos de verdad, mis respetos, hicieron lo que tenían que hacer y el otombe blanco pues también resultó impresionante pues la gente que le apostó a través del voto online y en la APP a los precandidatos de redes sociales progresistas. Estoy más que contenta efectivamente y con pena y con forma de parecer presumida la gran ganadora fue Lorena Ribón con redes sociales progresistas. ¿Pero qué creen? No voy a ser candidata. No voy a ser candidata. No, a ti no toca dirigir al partido. No, y estoy feliz y lo hago con mucho gusto y el presidente nacional Fernando González nos ha pedido que estemos prácticamente metidos al cielo en ello y pues bueno, ya vendrán tiempos mejores para los dirigentes estatales. Y vas a tener que asumir una crítica de toda índole, ¿no? Sí. Porque bueno, hay gente que quizás se sienta lastimada y de pronto te van a vilipendiar. Sí, mira, yo respeto la opinión de todos. La verdad es que hay cosas que vale la pena aclarar, comentar y siempre, insisto, privilegio el diálogo. Entonces, cuando se da el diálogo pues hay manera de llegar a algún tema. Cuando no, cuando es de nostal, pues bueno, afortunadamente tenemos ya medios para impugnar y denunciar algún tema de violencia política porque eso sí no lo voy a permitir, no voy a permitir. Yo soy una defensora de los derechos de las mujeres. Bueno, pero debes de tener también la piel gruesa. No, sí, pero sí la piel gruesa, pero hoy por hoy las mujeres no podemos permitir de ninguna manera que se nos denoste, que se nos ofenda y que se nos incrimine con cosas que no y más en el tema político y pues bueno, yo si se diera el caso pues usaría definitivamente la denuncia por violencia política de quien lo haga. Ahora, si son temas pues digamos sencillos de que les caigo mal, que no les gusta cómo me peino, que no les gusta cómo... Pues bueno, prometo mejorar, pero en el tema de violencia política tengo muy claro y no me va a temblar la mano. Déjale a tus abogados esa chamba. Así es. Tú tienes que concentrarte en tu trabajo político electoral. Así es. Como te decía hace un momento, la contienda aún todavía no empieza. Esto que pasaste fue pues digamos que un ejercicio nada más. Un buen ejercicio. Y viene lo más difícil, viene lo más complicado, es un partido nuevo, cuesta trabajo posicionar la imagen y es un gran reto. Seguiremos dando sorpresas, Jonathan. La verdad es que los 33 mil me arrebazó en expectativas, estoy feliz y siento que toda la militancia y todo el equipo de redes sociales en Quintana Roo está haciendo ese ejercicio de análisis y de darse cuenta que podemos trascender y que podemos ser gobierno. Pues felicidades, Lorena Rimón, dirigente estatal del partido Redes Sociales Progresistas en Quintana Roo. Nos vino a hablar de cómo sucedieron los comicios internos para seleccionar o elegir al candidato de los municipios de Benito Juárez que es donde está Cancún, Solidaridad que es donde está Playa del Carmen, Otompe Blanco que es donde está la ciudad capital de Quintana Roo, Chetumal y Felipe Carrillo Puerto. Esos cuatro municipios hay una anécdota antes de irnos una anécdota que me contaste detrás de cámaras sobre lo curioso que sucedió en Felipe Carrillo Puerto que se va a registrar Tony Gabriel, ¿no se llama? Sí, sí, sí. Y el que se registra después era parte de su planilla, o sea, él lo motivó o algo así, ¿no? Sí, nos llamó mucho la atención que en el momento en que Tony Gabriel que es el aspirante en ese momento iba a ser precandidato se va a registrar en su suplente a su suplente dice yo también quiero, ¿no? Entonces pues nos llamaba la atención porque decíamos bueno, la emoción, la efervescencia política pues invitaba a todo ello, ¿no? Y sin embargo pues siguió quedando como su suplente y ya no hubo manera de... Tuvimos otro aspirante que hoy es precandidato Ángel Chi en Carrillo Puerto también un excelente contendiente y pues esperemos a que mañana nos den los números yo soy la más este nerviosa interesada de diario le hablo a la comisionada a la presidente comisionada y me dice tienes que esperar los tiempos que marcó la convocatoria y que marcamos nosotros como comisión y pues bueno no hay más que esperar para el día de mañana y en Carrillo Puerto el presidente actual el presidente municipal este José Esquivel conocido como Chacmesh este ¿no te pidió que lo hagas candidato? No, fíjate que porque andaba buscando espacios de hecho sigue buscando todavía el pobre nadie lo quiere pues mira yo me acerqué a la ciudadanía porque me pude haber acercado a políticos pues ya con cierta trascendencia rancios y ciertas prácticas yo me acerqué a la ciudadanía y estos votos son respuesta de la ciudadanía Tony Gabriel es cantante si es cantante pero además canta precioso se llama Juan Carlos Arana Zetina es increíble este Daniel Chitam es un luchador social pues son ciudadanos de verdad por donde tú le veas son ciudadanos son personas que hoy por hoy dicen yo quiero hacer algo mejor yo sé que lo puedo lograr y tengo gente para lograrlo y hoy lo estamos viendo son personas que nuevamente felicito agradezco infinitamente que se hayan fijado en nosotros que hayan creído en nosotros y les invito a la unidad porque finalmente 33 mil votos les va a preocupar a los de enfrente y empezarán a meter pie para hacer dudas y empezarán a generar algún ambiente tóxico para que esos 33 mil votos los pierda redes sociales pero no lo vamos a permitir no lo vamos a permitir nos vamos a despedirnos primero de el poder de cancún tenemos ahí estamos en vivo en el poder de cancún nos vemos hasta la próxima muchas gracias estoy a la orden redes sociales progresistas va a ser gobierno y ahora y ahora despidámonos de cancún channel ahí está cancún channel quieres decirle algo a cancún channel antes de irnos pues muchas gracias cancún channel nuevamente me parece importante que sigamos ahora sí que los sucesos de los precandidatos que ya próximamente se volverán candidatos y la próxima semana redes sociales les estará presentando a todo este gran equipo a todo este combo de candidatos precandidatos a diputados federales a los ayuntamientos por favor apóyennos ayúdenos hay manera de hacer las cosas diferentes y sobre todo apoyar a sus grandes ciudadanos que hoy por hoy están dando la cara para mejorar Quintana Roo para mejorar tu municipio gracias somos redes sociales progresistas vamos juntos y vamos hacia adelante hasta pronto y bueno ahora nos toca desde la plataforma de Contrafundo Noticias también despedirnos nos vemos pronto muchas gracias Lorena Ribona a la orden redes sociales progresistas